¿Qué es lo que más disfruta la audiencia joven? Historias sobre viejos, por supuesto, relatos de amor entre ellos, referencias tan antiguas que pocos podrían entenderlas y recordatorios constantes de la fragilidad y la melancolía que acompañan a los últimos años de nuestras vidas. Ya en serio, los Simpson han tenido una curiosa historia con los ancianos. En sus primeros años, ellos eran su audiencia menos numerosa y los actores de avanzada edad, con contadas excepciones, no aceptaban participar en el programa. Por otro lado, la serie cuenta con un buen número de personajes octogenarios y un par de ellos, Abraham Simpson y Montgomery Burns, han protagonizado varias historias. Decidieron destacar a este tipo de personajes así que enfrentaron al malvado supervillano contra el viejo cascarrabias, agregando un tercer elemento, Jacqueline Boubier, la madre de Marsh, un personaje del que no vemos mucho, en parte porque no es muy interesante y en parte porque su voz en inglés le cuesta mucho esfuerzo a su actriz, Julie Kappner, ya que suena como si Marsh estuviera ahogándose. Ahora que lo pienso, Burns y Art y Sif son billonarios que intentaron conquistar a Marsh y al no poder hacerlo le entraron a otra Boubier. Y a pesar de no ser acaudalados, el abuelo y Moe también cortejaron a dos de ellas. Algo tiene esa familia. El título del episodio se refiere a la novela El Amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence, censurada en su época por sus descripciones explícitas de arrumacos. Afortunadamente aquí no hay nada de eso. La broma del pizarrón alude a la conocida advertencia de las ligas mayores de béisbol de Estados Unidos, que especifican que sus juegos no se pueden retransmitir a menos que se cuente con permiso escrito de la organización. Están retransmitiendo los partidos de béisbol con consentimiento oral, no expresado por escrito. La familia se encuentra viendo el programa de Krusty en ese cuarto extraño detrás del garaje que rara vez utilizan, mientras Marsh prepara todo para el primer cumpleaños de Magagi. Magagi, debe ser republicana. Si para una bebé de esa época era aterrador ver a un montón de personas apuntándole con cámaras, no me imagino ahora teniendo uno o varios celulares encima todo el tiempo registrando cada momento de su niñez. Aquí reutilizan dos personajes que debutaron en la canción de Skinner, el bebé Gerald y más adelante Luigi. Eso es no solo porque ambos capítulos son de la autoría del mismo dúo de escritores, sino que los últimos cinco episodios de la temporada 5 fueron planeados al mismo tiempo. En el doblaje Luigi tiene una voz distinta a la de su aparición anterior, demostrando una vez más que para los personajes incidentales usan a cualquier actor que esté disponible en el momento. Una de las bromas recurrentes de los primeros años de la serie era la de los objetos ocultos entre los pisos de la casa Simpson u otros edificios, en este caso una grabadora. Pero igual que sucedió con las llamadas de broma a Moe, los escritores rápidamente se quedaron sin ideas para ellas y solo las usaron cuando se les ocurría algo bueno. Bart y Lisa son obligados a cantar el jingle de un comercial de perros calientes marca Armor de 1967. Cuando Lisa cuestiona si solo saben temas publicitarios, la familia canta uno más reciente, el de la salsa Chicken Tonight de 1992. Los escritores hicieron esto esperando medio en broma que les enviaran algunos de esos productos a cambio de la publicidad gratuita. Patty y Selma conducen un Volkswagen Thing, vehículo de los 70 con un diseño militar. No es la primera vez que lo usan y sería la última, pero es aquí que podemos verlo con más detalle. El nombre del bus que transporta a los ancianos, Senior Bill Trolley, toma prestado de la tira cómica Tuner Bill Trolley, originada en 1908. Marsh nota que su madre y el padre de Homero tienen buena química y motiva a su esposo para reunirlos, pero Homero está convencido de que los viejos deben ser estudiados y ver qué componentes podemos extraerles para nuestro beneficio por un panfleto del señor Burns, según el doblaje. Mientras que en inglés su autor es el fallecido excandidato presidencial Ross Perot. No me molesta el cambio ya que suena como algo que Burns haría y Perot nunca fue caracterizado como alguien malvado, a diferencia de otros, guiño guiño. El edificio de apartamentos en el que vive Jacqueline fue nombrado por Hal Roach, productor de películas en blanco y negro con personajes como el gordo y el flaco y los pequeños traviesos. Van a cenar a chuletas el cerdo chuletón, lugar del que no dan mucha información en el episodio, pero en el libro turístico ficticio de la ciudad, los Simpson guía de Springfield lo describen como el restaurante preferido de los ancianos, y aunque tiene un buffet nadie puede comer durante más de ocho horas. Creo que sabemos gracias a quién pusieron esa regla. Con el fin de animar a Jacqueline, el abuelo imita el baile de Charles Chaplin en la película La quimera del oro, en donde el actor usó dos panes en vez de patatas, antes de ser interrumpido por el abogado de cabello azul quien le impide continuar para proteger los derechos de Chaplin. No obstante, la versión original de ese filme se encuentra en el dominio público desde 1953, algo que el abuelo pudo alegar. Mientras que en español Jacqueline lista como sus amigas a las actrices Greta Garbo y María Conesa y a la mítica Lady Godiva, en inglés menciona a la actriz Frances Farmer, la poetisa Sylvia Platt y la novelista Zelda Fitzgerald. El chiste es por partida doble, todas ellas vivieron durante épocas distintas así que es poco probable que fueran amigas suyas y Jacqueline dice que su atractivo con los hombres las volvió locas. En la realidad las tres mujeres estuvieron internadas en una institución psiquiátrica en algún punto de sus vidas. ¿Alguno de ustedes ha usado la frase del abuelo de esta parte en la vida real? Dentro del contexto del episodio resulta muy romántica, como un romanticismo senil. Creo que si tu pareja es fanática de la serie la apreciaría más o al menos la entendería. La canción favorita de Jacqueline es Moonlight Serenade de Glenn Miller y cuando el señor Burns muestra sus dotes de bailarín escuchamos Sing 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 en su versión de Benny Goodman. Ambos temas son sinónimos de la época de las big bands del jazz. Por alguna razón, tal vez por el episodio de la tierra de Tommy y Dali, asocio esa música con la llegada del año nuevo, así que me parece apropiado haber hecho el video en estos días. Bastó que llegara el diablo en un traje blanco para que Jacqueline dejara el abuelo, y es muy divertido como Homero y Marsh cambian de opinión sobre los noviazgos de la anciana. Homero cree que al convertirse en hermanastro de su esposa sus hijos se volverían monstruos con un estilo de dibujo que me recuerda a las animaciones de finales de los 80. Si la serie amarilla hubiera tenido ese estilo de dibujo, ¿tendría el mismo éxito? No lo creo. No sería la última vez que Homero no entendería cómo funcionan las relaciones humanas. Por otro lado, Marsh no se deja cegar por el dinero esta vez y se opone a que su madre salga con Burns, cuya conveniente senilidad lo hizo olvidar que pasó un trago amargo hace poco con la familia de su nueva novia, y Smithers poseído por sus propios celos lo hace creer que son los pica piedra. Cuando los abogados intervienen de nuevo para decirle al abuelo que infringió los derechos de Humphrey Bogart, no pensé que fuera algo del doblaje ya que viste de manera similar al actor en la película Casa Blanca. Sin embargo sí es un cambio, en inglés dice que infringe los derechos de Jimmy Durante, un presentador de radio que cerraba sus programas de los años 30 con la frase, buenas noches señora Calabash donde quiera que esté. Calabash era una forma cariñosa de referirse a su primera esposa. Los mismos escritores admiten que esta es una referencia sumamente antigua incluso para ellos y para nosotros fuera de Estados Unidos es oscura por partida doble, así que la sustitución de su nombre por algo quizás más familiar para la audiencia latina como Casa Blanca fue un acierto. Matt Groening mencionó que vio a Durante por primera vez en un dibujo animado y con los Simpsons quiso continuar esa tradición. Por ejemplo alguna persona podría haber conocido al presidente Bill Clinton por su aparición aquí. Tal vez no entendamos esos cameos y referencias en una edad temprana pero con el tiempo nos dará la curiosidad de buscar su significado, o algún tipo en la internet podría explicárnoslo. En la historia secundaria Bart adquiere una celda de animación original de Tommy y Dally de una edición limitada de 800.000, que carga la tarjeta de crédito de su padre por 350 dólares. Cuando llama a comprarla menciona Baisa antes de Visa, aludiendo a los cambios de nombres que hacen los programas para evitar problemas con las grandes compañías y que irónicamente hacen con frecuencia en los Simpsons actuales. En los comentarios del DVD los productores tienen una larga discusión sobre los exorbitantes precios que tienen las celdas de animación de los Simpsons en eBay y no están equivocados. Se encuentran desde bosquejos de personajes pasando por escenas muy completas hasta productos de dudosa autenticidad y cuestionable valor, como cabezas y otras partes de los cuerpos de los personajes. ¿Y quién no quisiera tener una celda de la maestra Hoover de espaldas? Habrá quienes consideren valioso tener alguna de estas piezas ya que son parte de la historia de la animación, pero en lo personal a menos que fuera millonario no compraría algo así. En fin. Le envían la celda en un tubo que dice claramente no enrollar, y vemos que en Springfield los adultos no tienen ningún problema en darle puñetazos en la cara a un niño, una escena que me sorprende que no les causara problemas. Bart intenta venderle la celda al tipo de las historietas y este la compara a una del tigre Melquiades, no tigretino como dice el doblaje, hecha por un supuesto animador llamado Don Heisler. En inglés, Hick Heisler, un nombre que los escritores inventaron ya que le sonaba a un caricaturista. A cambio de la celda le ofrece un teléfono con la forma de la primera ministra británica Margaret Thatcher, pero en el original corresponde al personaje de tiras cómicas Mary Ward. Ambas son mujeres de avanzada edad y carácter severo, así que el cambio no fue tan descabellado, aunque parece que nadie quiere a Mary Ward. El teléfono aparecería en el fondo de futuros episodios. En nuestro doblaje, con el dinero que le devuelve Bart, Homero compra algo más sugestivo que en inglés, ya que ahí solo quería unas transcripciones de los guiones del programa de noticias Nightline, algo que tal vez le sería útil a algún periodista o investigador, pero ¿para qué querría él algo así? El sermón del reverendo en la boda no corresponde a algún relato bíblico, es falsa cháchara religiosa no más. El abuelo irrumpe en la ceremonia de manera similar al final de la película El Graduado de 1967, con él golpeando un vidrio, huyendo con la novia y subiéndose a un autobús mientras se escucha Sound of Grandpa, parodia de The Sound of Silence de Simon y Garfunkel, parte de la banda sonora de dicho filme. Aquí el final es mucho menos significativo ya que Jacqueline y Abraham no quedan juntos, pero él sí continuaría su rivalidad con Burns, ya que se enfrentaron por el asunto de los peces del infierno, lucharían en un cuadrilátero e intentarían agazajar de nuevo a Jacqueline en su cumpleaños, con Burns una vez más tomando ventaja pero admitiendo que solo quería ver que Abraham no tuviera a su antigua prometida, así que al final salió victorioso. El episodio no tiene escenas omitidas, pero sí mencionan que su inicio iba a incluir una parodia de Misery de Stephen King, con el abuelo quedando atrapado en la mansión Burns y haciendo todo lo posible por escapar antes de que el millonario lo asesinara, pero el guión quedaba demasiado largo así que descartaron esa parte. Me extraña que no usaran la idea para otro episodio o más aún, para un especial de Noche de Brujas, encajaría perfecto en su rivalidad. Igual que el anterior episodio en donde el abuelo consiguió una pareja, este tuvo un gran componente melodramático, pero el añadir a Burns como rival le otorgó mucho más humor. En cuanto a Jacqueline, no sé, por algo la usarán con tan poca frecuencia. Tuvieron 20 minutos para convencernos de que se sintió atraída por el abuelo, lo cambió por Burns, decidió casarse con este y al final se negó a quedarse con alguno de los dos. Y aunque resultara un poco forzado y considero que Nuestros Años Felices tiene una mejor historia, el amante de Lady Bouvier le gana en humor por mucho. No es de mis favoritos de esta temporada, pero eso no significa que omitiera su gran cantidad de escenas hilarantes. Muchas de ellas provienen de situaciones bastante oscuras como la tristeza del abuelo, y eso es en parte lo que hizo grandes a los Simpsons. Nos enseñaron que podemos reírnos hasta de los aspectos más angustiantes de la condición humana, y que tal vez no deberíamos comprar celdas de animación. Buenas noches suscriptores, donde quiera que estén, adiós. Señor, represento los bienes de los Simpsons y tengo una orden para detener las imitaciones no autorizadas, muchachos.